¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora en esta ocasión les voy a hablar del complemento ideal para el nuevo Lamborghini Huracán STO el cual es este exclusivo reloj y bueno, su nombre es Skylibur Spider Huracán STO y está inspirado en la nueva máquina de la compañía italiana con cuartel general domiciliado en Santa Cata Bolognese y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos la joya automovilística más reciente que ha salido de la fábrica domiciliada en Santa Cata Bolognese se llama Lamborghini Huracán STO y es prácticamente una máquina de competición completamente legal para circular en la vía pública con sus mejoras estéticas, aerodinámicas y mecánicas se postula como la variante más salvaje del automóvil supercar italiano y una que no va a pasar tampoco desapercibida ya por donde vaya tanto así es que un prestigioso relojero ya puso su ojo en el mismo bueno, se dice esto porque la marca suiza fabricante de relojes lujosos Roger Dubuis ha lanzado al mercado el mejor complemento para el flamante vehículo con pasaporte italiano es decir, un exclusivo reloj que es parte de la colección Excalibur inspirada en los productos de la compañía Lamborghini en esta ocasión todo el protagonismo recae sobre un reloj llamado Excalibur Spider Huracán STO cuyo precio de venta encaja perfectamente con los 249.402 euros ante impuestos que pide el fabricante automotriz italiano por su nuevo automóvil de tracción trasera los colores Blue Fae y California Orange que exhibe el nuevo Lamborghini Huracán STO el día de su presentación este reloj Excalibur posee un calibre automático RD630 con un motivo hecho en panal que Roger Dubuis desarrolló específicamente para su tándem junto con Lamborghini Squadra Course el movimiento de un volante de equilibrio en ángulo de 12 grados combinado con un peso oscilante de 360 grados tiene resistencia al agua de 5 bares y puede sumergirse hasta 50 metros de profundidad el calibre superior posee un puente de diseño inspirado en las barras de refuerzo que encaja a la perfección con el que se puede encontrar también en el compartimento del bloque atmosférico tipo B10 de la máquina Huracán mientras que está alojado en una elegante caja de carbono con incrustaciones en goma en goma y un bisel de titanio DLC de color negro también incluso el fondo de la caja está inspirado en las llantas del modelo Lamborghini aunque esta vez no adoptó el diseño que se vio el día de la presentación del vehículo bueno, solamente van a haber 88 ejemplares de este Roger Dubuis Excalibur Spider Huracán STO que se van a poder adquirir en las boutiques de la marca relojera suiza como es de esperar, la exclusividad se paga totalmente cara y el precio establecido para este producto es de 60.000 euros es decir, alrededor de una quinta parte de la factura del automóvil y con esto me despido, adiós, camin fuera, chao